... ...en la cual tenemos el gusto de presentar al que será el pregonero de la Semana Santa 2014. Sin más dilación vamos a leer un pequeño currículum de esta persona, aunque ya es bastante conocida por todos nosotros. Don Alberto Jaime Martínez Pulido nace en Andújar el 10 de junio de 1967. Cursa estudios en la SAFA y en el Instituto de Bachillerato Nuestra Señora de la Cabeza, en su ciudad natal de Andújar. Ingresa en el Seminario Diocesano de Jaén el 29 de septiembre de 1985, donde cursa estudios eclesiásticos en el Seminario de la Inmaculada y San Eufragio de la Capital del Santo Reino, en el pontificado de don Miguel Peinado Peinado. En 1991 marcha a Madrid, donde obtiene el grado de bachiller en Teología por la Universidad Pontificia Comillas, de la Compañía de Jesús. En 1993 obtiene la licenciatura en Teología Moral Prasis Cristiana en el Instituto de Ciencias Morales de los Padres Redentoristas, con la tesina el concepto trabajo en el Magisterio Pontificio y en la Teología de la Liberación, dirigida por Marciano Vidal. Este instituto está afiliado a la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. De 1991 a 1994 imparte clases de religión en el Instituto Ignacio de Acuría de Madrid, donde realiza la prestación social sustitutoria en la cárcel de Carabanchel, con un proyecto de Caritas Madrid en el barrio Pan Bendito con la comunidad salesiana. En 1995 recibe la ordenación sacerdotal el 25 de junio. Se da la casualidad de que ha recibido todos los sacramentos en el mes de junio. El bautismo el 19, primera comunión el 9, confirmación el 14 y ordenación sacerdotal el 25. En este mismo año es destinado como vicario parroquial a la Santa Cruz de Jaén. En 1996 es destinado como párroco a Santa Lucía Mártir de Frailes y administrador parroquial de San Juan Bautista de las Riberas Mure. En 2003 es destinado a la parroquia de la Santa Cruz de Jaén. En 2006 a El Salvador de Bailén. En 2007 a 2012 a la parroquia de la Natividad de Villanueva de la Reina. En 2012 es nombrado adscrito a la parroquia de San Francisco de Asís de Linares. Lleva 22 años como profesor en los institutos Alfonso X de Alcalá Real, Cástulo, Imilce y Huarte de San Juan de Linares, María Bellido de Bailén y Juan de Barrio Nuevo de Villanueva de la Reina. Ha sido nombrado adscrito a los municipios de Frailes en 2003 y de Villanueva en 2012, siendo en ambos el primero en recibir esta distinción. En 2009 recibe el premio a la Concordia de las Nuevas Poblaciones, otorgado por el Ayuntamiento de Guarromán y el Seminario Margarita Formerín, y es nombrado colono de honor. En 2013 recibe el de gran donante español de sangre en Andalucía por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía al superar las 80 donaciones. Ha realizado el pregón de Semana Santa de la ciudad de Andújar en 1997, el de la Virgen de las Mercedes de Alcalá Real en el año 2000, el de la Virgen de Linarejos en 2005 y el de la Peña del Madroño de la ciudad de Andújar en 2005, San Eufrasio Patrón de Andújar en 2010, el del vino de Frailes en 2010, así como muchas charlas dedicadas a la Virgen de la Cabeza. Ha predicado trigos, novenas, quinarios de diferentes vocaciones de pasión y gloria en la provincia y en otras provincias, como la Soledad y el Nazareno de Priego de Córdoba. En 2009 el Ayuntamiento de Alcalá Real le otorga la plaza de la Iglesia de San Juan Bautista de la aldea de Rivera Alta por unanimidad del Pleno, pasando a llamarse Plaza Párroco Alberto Jaime, en un acto presidido por la alcaldesa de Alcalá Real y el presidente de la Diputación de Jaén. Y con lo que le falta, por supuesto, pues claro, ha leído el currículo oficial, se puede decir, pero yo me quedo con algo que ya sabía que es como la medalla especial, como donante de sangre, con lo cual algunos de nosotros puede ser que llevemos sangre suya, los que hayamos sufrido cualquier incidencia, ¿verdad? Sin querer. Es una de las cosas que más me siento orgulloso. ¿Verdad? Para mí es algo de lo que más es darse a los demás, como es hace siempre. Igual a los que estamos acostumbrados a oírlo, ¿verdad?, en distintas parroquias. He oído algo de la Santa Cruz, pero he oído... ¿Verdad? Ha sido un pequeño detalle. Digo, quizás esto ya estaba yo equivocado, ¿verdad? Por la sencilla... Pues mal hecho. La sencilla razón, bueno, yo pocas palabras tengo que decirles. Yo el año pasado tuve el honor de pregonar la Semana Santa de Linares, donde me sentí muy orgulloso y muy contento. Para mí quizás me costó bastante trabajo, aparte de por sí los evangelios que todos conocemos, que todos desde chiquitillos van a estar llevando a nuestros padres a misa y los conocemos, pero claro, es mucho más preparado, porque estamos acostumbrados que el pregón de cualquier ciudad o cualquier pueblo tenemos que hablar de las cofradías de ese pueblo. Pero claro, tenemos aquí algunos días donde las imágenes son quizás muy parecidas en sí. Entonces tenemos que buscar los momentos evangélicos, ¿verdad?, de esa imagen y por qué, ¿verdad? Entonces que eso también ayuda a aprender más, que aunque no demos un pregón sería necesario que lo leyámanos también, que es verdad, que estuviésemos al día de lo que para luego también nos enterarnos bien, porque los gallos tienen la humilidad, pero igual también nos servía para cuando vamos a misa enterarnos mejor, si cabe, de lo que nos dicen ustedes, ¿verdad? Y para mí, pues, que ahora don Alberto, que lo siento mucho porque nos va a dejar un poquito... Pero bueno, yo estoy contento que sea él, que sea él al menos conocido, conocido desde muchos años, incluso antes de llegar a la Santa Cruz, y después seguimos con unas relaciones muy estrechas por circunstancias, ¿no?, que no vienen al caso. Con lo cual, don Alberto, esperamos contar con usted y vamos a contar, ¿verdad?, y que en el Teatro Cervantes este viene de Dolores, pues es que lo acompañaremos y que sé que nos va a dar usted una lección magistral. Y muchísimas gracias por haber aceptado en su momento el tener este trabajo más para usted. Muchas gracias. ...que iba a ser el pregonero de la Semana Santa de Linares, me entró un miedo y un pánico a la vez, ¿no?, porque dije, Dios mío, es de mi alma, ¿eh? Pero por otro lado, no sé, como los sacerdotes estamos acostumbrados a predicar la palabra de Dios, y además yo soy de los que predica todos los días, pues no me costaba hablar de Jesucristo, ¿no?, y hablar en un pueblo en el que también me siento un poco de adopción, ¿no? Aquí he comprado yo mi vivienda y dicen que cuando uno se compra una casa es porque quiere quedarse a vivir en el sitio donde se compra la casa, ¿no? Y a mí, pues, yo, Linares, es verdad que, aunque mis raíces son liturgitanas, pero lo considero casi mi segunda patria, ¿no?, por el cariño que le tengo a esta ciudad, ¿no?, porque siempre una ciudad es un lugar donde se multiplica la convivencia, se multiplica la vida, y Linares es un pueblo de mucha vida, ¿eh?, pero también Linares es un pueblo de pasión y de gloria, ¿eh?, pero para llegar a la gloria hay que pasar por la pasión, que es lo que más nos cuesta, ¿no? Y por eso, mira, yo sigo pensando que la Semana Santa es el acontecimiento más importante, de hecho, de muchas semanas del año, la única que le llamamos Santa es a la Semana Santa, ¿eh? Y es curioso porque es toda una semana, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, donde el acto más profundo, más hermoso, más grandioso, más bello, con mejor sincronización y con mejor puesta que hay en escena, lo hacen las cofradías por las calles de esta ciudad. Y eso, mira, es universal, además. Es curioso, ¿no?, ¿cómo demostramos nosotros nuestro amor al Señor cuando Jesucristo en la pasión no muestra su divinidad? Jesucristo, cuando predicaba el Evangelio, hacía milagros, pero cuando llega la hora del momento del sufrimiento, es un hombre como tú y como yo, una persona, una persona que cuando le pegan, le duele, que cuando le escupen, lo humillan, que cuando carga con la cruz, se cae. Y por eso, mira, cuando uno se aprende la pasión de Cristo con el corazón, uno puede experimentar muchas razones para vivir, para luchar y para levantarse en la vida, porque la vida no hunde también, ¿no? A veces no sabemos por qué, pero nos hunde. Yo por eso he aceptado este encargo, porque creo que Linares es un pueblo que está pasando por su pasión, y yo creo en la resurrección. El otro día el alcalde, en la presentación del cartel, hablaba de la unidad, ¿no? Lo leí en la prensa, y creo que eso es algo muy importante porque es profundamente humano y profundamente cristiano, ¿no? Esa unidad que tiene que empezar también por la misma iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo también de las cofradías, porque las cofradías no son un apéndice de la iglesia, son iglesias. Y yo le explico a mis alumnos que si hubiera un terremoto y se cayeran todos los templos de Linares, Dios no lo quiera, no se caería la iglesia. La iglesia somos las personas. Las personas. Y por eso, mirad, os agradezco la deferencia que habéis tenido en elegirme por unanimidad para pregonero. En primer lugar, porque ya hace 32 años que un cura no hacía el pregón. Fue don José Antonio Balboa, que ese sí que... Vale, para superar a este, a este hay que tener ya buen pico, ¿eh? Pero don José Antonio Balboa, que además de los curas, que ha trabajado mucho por la Semana Santa en Linares, y eso hay que reconocerlo, y donde ha ido, ha ido trabajando por la Semana Santa, fue, creo que fue en el año 1982, si no me equivoco mal, el año en que dio el pregón, y después, pues claro, ningún sacerdote ha ocupado esa distinción y esa responsabilidad, ¿no? Yo agradezco de verdad que hayáis confiado en mí, porque, bueno, son 32 años sin que un cura hable de la Semana Santa, y lo habéis visto, pues, desde el aspecto cofrade, o desde el aspecto de imagineros, o de mucha gente que ha podido hablar desde su experiencia de hermandades, ¿no? Y de procesiones. Yo como sacerdote me siento también que es una obligación, no vaya a llegar, es que ya empieza a quitarme un poco el sueño, ¿eh? Pero me van empezando a ocurrir muchas cosas, ¿no? Por eso quiero que sea un pregón vitalista, ¿no? Vitalista porque Linares, mira, yo he estado destinado en muchos pueblos, pero yo me doy cuenta que Linares tiene una vida que está muy unida a esa vida que brota del compartir, del convivir, de lo que realmente hace que las cofradías tengan también un sentido de vida para un pueblo, ¿no? Y por eso Linares no se puede concebir sin sus cofradías, y sin su Semana Santa, y sin su pasión de gloria, y sin su cofradía de gloria, ¿no? Por eso, en fin, no quiero extenderme más, pero creo que merece la pena hablar de Jesucristo y creo, además, os voy a decir una cosa, que Jesucristo fue un soñador, un soñador que soñaba con un mundo donde no dominara ni el dinero, ni el Señor, como dice la canción, ¿no? o el himno, sino que que fuera un mundo donde todos fuéramos hermanos, ¿verdad? Yo creo que esa es la idea de Cristo y esa es la idea de un cristiano, ¿no? Yo creo que ese Cristo que muere en la cruz es el Cristo de la vida, es el Cristo que nos levanta, es el Cristo que nos comprende, es el Cristo que nos quiere, y es el Cristo que ojalá siguiendo su camino podamos descubrir la resurrección como sentido pleno de nuestra vida. Pues bien, muy contento por el hecho de que don Alberto sea, pues, el pregonero de este año, que es el primer pregonero que yo presido como conciliario y quién mejor que mi hijo, don Alberto, mi hijo. estaba hablando del corazón, pues bueno, mi hijo. ¿Por qué? Él ha estado mucho tiempo conmigo y yo con él. Hemos llegado a ser amigos de verdad y bueno, para mí es un orgullo el hecho de que sea el primer pregonero de este cargo, ¿verdad? donde esperamos que con su elocuencia, con su corazón y con su palabra, pues nos deleite en lo que es un pregón. ¿Un pregón qué es? Pues el pregón es el anuncio de algo grande que va a suceder y ese anuncio de algo grande que va a suceder es nuestra Semana Santa Mayor, como ya la ha realzado él mismo y añadir algo pues sería estropear el guisado y bueno, pues disfrutaremos como preparación a la celebración de los grandes misterios de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor junto a esa imagen bendita de su madre que le acompañó en todo momento y que lo veremos pues desfilar por nuestras calles con la devoción que lleva consigo con ese énfasis que ponéis no solamente vosotros sino la ciudad entera y que de esto pues bueno pues sabemos un poquillo que estamos al frente de comunidades cristianas que tienen varias cofradías pueden presumir de tener varias cofradías y grupos parroquiales de hecho a veces yo tuve una reunión pues con ellos con los hermanos mayores y demás y con los vocales de caridad y de culto y yo les decía esto que Santa María con todas las parroquias que tienen no puede subsistir si no es con sus cofradías ¿verdad que sí? lo dije y es un elemento que imprescindiblemente pues se tiene que contar o sea decir Santa María es decir cuatro cofradías y grupos parroquiales ¿por qué? porque el elemento humano es el que se hace presente no solamente lo que es la imagen sino el elemento humano que son pues la organización de cada mandado bueno pues nada pues muchísimas gracias enhorabuena y que adelante quiero agradecer esta invitación a un acto tan entrañable como es la presentación del pregonero de la semana santa de 2014 a este heraldo de la pasión de Cristo según Linares aunque estos días lluviosos por los que estamos atravesando no dejen ver que la primavera se aproxima y que la semana de la catequesis urbana está a la vuelta de la esquina ya podemos ver los ensayos de costaleros y horquilleros ya vemos más trajín en las casas de hermandad ya podemos ir con más fuerza a los ensayos de las bandas ya empiezan los actos que nos han de llevar al viernes de dolores día en el que comienza nuestra semana de pasión y hoy nos reunimos para presentar al pregonero al que ese día nos hablará y anunciará con buen saber y entender lo que significa para él la semana santa y hoy se presenta como Jesús se presentó en el templo como dice el evangelio de Lucas aunque a mí me gusta más esa otra presentación que Jesús hizo en el templo años después la que relata San Juan en su evangelio no hagáis de la casa de mi padre un mercado este pasaje de la biblia encierra por un lado violencia el único de estas características en el evangelio y pasión mucha pasión la que sin duda este pregonero pondrá y transmitirá en su pregón pasión con mayúsculas tal vez haya quien se haya sorprendido porque este año el pregonero no sea seglar sino eclesiástico y no es la primera vez ya lo ha dicho antes el pregonero hace ya algunos años lo fue Antonio Balboa párroco de Santa Bárbara tal vez haya quien se extrañe que un cura que algunos puedan pensar poco relacionado con el mundo cofrade haya sido elegido nadie tiene que extrañarse por esta elección para mí muy acertada una de las mejores elecciones que se podían hacer este pregonero está relacionado con el mundo cofrade y con sus cofradías mucho más de lo que podríamos pensar no sólo porque tiene muchos cofrades como amigos sino porque él siempre se ha ofrecido y ha estado cuando se le ha necesitado este hombre sentado aquí en esta mesa desde el púlpito levanta pasiones a nadie deja indiferente ni su forma de dirigirse a los feligreses ni su forma de explicar el evangelio desde la sencillez desde la cercanía desde la empatía como sólo puede hacer un hombre que disfruta hablando de Jesús transmitiendo el amor a Jesús tal vez esa forma de acercarse a su hermano ha levantado más de un recelo entre propio y extraño llegó aquí hace algunos años a la parroquia de la Santa Cruz y en pocos años hizo de esta comunidad parroquial una comunidad floreciente y dinámica sorprendentemente un día nos levantamos con la triste noticia de su traslado a otra comunidad a otro municipio para muchos fue un extraño destierro de este cura singular aunque nunca dejó de estar entre nosotros recuerdo como año traño ha realizado la misa del pregonero ya me dirá este año cómo lo va a hacer son muchos los quinarios misa en honor de los titulares de distintas hermandades las que ha hecho bautizos y bodas a las que ha tenido que oficiar por petición de la gente desde hace un tiempo nos honra con su presencia en San Francisco en donde podemos oír sus sermones llenos de pasión y reflexión seguro que su pregón estará lleno de esa frescura que derrama de esa pasión desbordada que transmite de vida que se escapa como el agua entre las manos de empatía hacia los demás amigo Alberto Jaime enhorabuena por tu elección disfruta de tu pregón llénanos de pasión por Jesús como solo tú puedes hacer inunda con tu bronca voz las tablas del teatro Cervantes que cada una de sus astillas reciban de tu pregón el aire fresco de la resurrección de Cristo que tu pregón acabe con la carcoma de la gente que no goza en Cristo asegúrate como dice el libro de los hechos que a nadie le falte el amor a Dios de que ninguna rayamarga brote y cause problemas y envenene a muchos danos amigo el pregón que necesitamos en estos días aciagos por los que nos ha tocado vivir disfruta con tu pregón siéntete orgulloso piensa que muy pocos tienen el honor que te ha tocado que muchos son los que les gustaría estar en tu lugar pero muy pocos los que pueden alcanzar esa responsabilidad y al hacer tu pregón piensa también en aquellos que nunca podrán alcanzar la magia de ese día al ser al ser heraldos de la buena nueva de la resurrección del amor en Cristo quisiera despedirme con una frase de Raúl Albernazi los cristianos deben de estar listos para un cambio porque Jesús fue el que realizó el mayor cambio de la historia amigo Alberto Jaime ojalá que tu pregón sirva de acicate para esos cambios los cambios que deseo como cristiano alcance a hacer el Santo Padre buenas noches y salud para todos gracias gracias